Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América, el Instituto Bíblico Claretiano de las Américas, presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América, la voz de los misioneros claretianos para todo el continente. Qué alegría compartir con ustedes esta palabra de Dios y qué mejor que ir acompañado del Evangelio de Marcos, un Evangelio que nos presenta a un Jesús bastante humano, a un Jesús lleno de compasión, a un Jesús que nos va ofreciendo en cada episodio una manera más compasiva de entender la ley, de entender el significado de lo que significa ser humano. Así que hermanos y hermanas, para mí es un placer tratar de dar algunas pistas que nos vayan ayudando a entender este Evangelio. Y esta reflexión y este Evangelio va a ser para el día domingo 27 de junio, ya último domingo de junio, y estamos prácticamente en pleno verano acá en Chicago, por fin llegó el verano, gracias a Dios. Y con esta alegría hermanos y hermanas, me gustaría invocar al Espíritu de Dios para que se derrame sobre todas las personas. Dios de vida, te pedimos que nos sigas acompañando, hay muchas personas que están enfermas, que tienen miedo, te pedimos que tu mano sanadora les dé salud, les integre a la comunidad y les haga sentir que esa gente no está sola, que tú estás acompañándoles cada momento de tu vida. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Como les decía, el Evangelio está tomado de Marcos del capítulo 5, versículo 21 al 43. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla, se le reunió muchísima gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia. Mi niñita está muriendo, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Muchos médicos le habían sometido a toda clase de tratamientos, y se había gastado toda su fortuna en los médicos, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús, y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con sólo tocar el vestido, quedaría sana. Inmediatamente, se secó la fuente de su hemorragia, y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido una fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente, preguntando, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron, ¿Ves cómo te apretuja la gente, y tú preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor, para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada, y temblorosa, al comprender lo que había pasado, se le echó a los pies, y le confesó todo. Él le dijo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz, y llena de salud. Todavía estaba hablando, cuando llegaron de la casa del jefe de la sinagoga, para decirle, Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban, y le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara a nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga, y encontró el alboroto de los que lloraban, y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo, ¿Por qué tanto argüende? ¿Y por qué tanto lloriqueo? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él, pero él los echó fuera a todos, y con el padre y la madre de la niña, y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano, y le dijo, Talitacumi, ¿Qué significa? Contigo hablo, niñita, levántate. La niña se puso en pie inmediatamente, y echó a andar, tenía doce años, y se quedaron viendo visiones, les insistió en que nadie se enterase, y le dijo que le dieran de comer a la niña. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, como ustedes pueden ver y escuchar, esta historia son dos mujeres, bueno, una mujer y una que está convirtiéndose en mujer, tiene doce años, ya en edad de desposorio, en edad de casarse, pero ambas mujeres están muertas, muertas una físicamente, y la otra también muerta casi en vida, y ahorita vamos a ver por qué. Y parece ser también por otro lado, la propuesta de Jesús, y su relación con mujeres, que también les tiene un mensaje alentador, un mensaje lleno de vida. Estas son las enseñanzas de Cristo Jesús, que viene a transformar, pues nuevas relaciones, y también viene a invitar a la gente, a soñar también con dejar a un lado todas estas relaciones de machismo, donde el hombre parece que enferma, que tiene poder, dominio, control, porque probablemente son todos estos mecanismos de poder, que enferman a la mujer, en un primer caso, y que ponen la vida de la niña, que no sabemos el nombre, ninguna de las dos, en peligro, porque así es como trabajan los mecanismos de poder, que en vez de dar salud, enferman. Y bueno, les decía la semana pasada, que en Marcos, hay por lo menos, dos viajes, con esta frasecita, de cruzar al otro lado, hablábamos la semana pasada, de los cruces, de las fronteras, de qué difícil es cruzar, simbólicamente, a donde vive gente, que no quiero, y que siempre, cuando se cruza para el lado pagano, siempre sucede una tragedia. Bueno, suceden dos, dos situaciones complicadas. En el primero, el mar se embravece, las olas están queriendo destruir la barca, Jesús duerme placenteramente, y en la otra, cuando otra vez, cuando Jesús cruza, otra vez el mar, las olas, y Jesús viene otra vez, caminando sobre las olas, para darle fe, a esa comunidad. Bueno, explicamos la vez pasada, que esto era la misión, de la comunidad, que cree en Cristo Jesús, que tiene que ir a salir, a llevar este mensaje, a los que no son pueblo, para que experimenten también, el amor de Dios. Y luego ya de regreso, bueno, de regreso del primer viaje, sucede este episodio, donde otra vez, regresa al pueblo judío, y en el pueblo judío, también está enfermo, en el pueblo judío, también tiene sus, sus propios demonios, vamos a llamar, este simbolismo, ¿no? Y cuál es, cuál es la situación, que no hace, que el pueblo judío, experimente el amor, que Jesús ofrece, la ley, la ley de la pureza, la ley de la pureza, que en vez de dar vida, da muerte. ¿Cuántas veces nuestras leyes, nuestros mandamientos, en vez de experimentar a un Dios de vida, en vez de experimentar sanación, en vez de tener una relación más profunda con Cristo, nos causan miedo, nos causan temor. Cualquier ley que cause miedo, que cause temor, que excluya, que denigre a la persona, no puede venir de Dios, no se puede obedecer una ley, donde la vida del humano, esté o se debata, entre la vida y la muerte. Esto es lo que podemos nosotros ahora, comenzar, argumentar desde el punto de vista, de este evangelio. Así que, hermanos y hermanas, este es el evangelio, para ser celebrado, ¿por qué? Por las mujeres, porque este es su evangelio. Mujeres, levántense, siéntanse dignas, estiren la mano, no se conformen a vivir en situaciones, de muerte. Es necesario acercarse, a nuevas relaciones, a las relaciones que Cristo Jesús, nos ofrece. Entonces Jesús regresa, se vuelve otra vez a agrupar, bueno, damos por hecho, de que está a la orilla del lago, muy probablemente, en Cafarnaún. En Cafarnaún se ha encontrado, los vestigios de una sinagoga, del siglo I. Es una sinagoga, que está relacionada, con el jefe de la sinagoga, que se llama Jairo. Parece ser que, este nombre, le da realismo, a la relación, a la narración. Jairo, en el hebreo, significa, Yahvé ilumina. Y uno dice, bueno, pues como que no lo iluminó, muy bien, porque sigue atando, a la sinagoga, ha estado atando, centrado en conflicto, desde el primer capítulo, con la sinagoga. Porque se da cuenta, que la sinagoga enferma, allí es donde se encuentra, el hombre de la mano atrofiada, allí en la sinagoga, se encuentra también, alguno que tiene un espíritu, que, lo tiene cautivo. En vez, de que la sinagoga, le diera vida a la persona, le dio muerte. ¿Y por qué? Porque probablemente, se obsesionó, por la ley, de estar cumpliendo, la ley, la ley, la ley, la ley, pero una ley, sin vida, una ley, sin amor, una ley, sin compasión. Y cuando este tipo, de leyes, están allí presentes, pues lamentablemente, no pueden, obedecerse, o no deben, de obedecerse, sino que se deben, de, de cuestionar, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, la ley, es para que el ser humano, pueda encontrar, a su Dios, y pueda relacionarse, con el prójimo, de una manera, liberadora. Entonces, ¿y qué hacía, este Jairo, el Yahvé, ilumina? Dice que era un jefe, de la sinagoga, tenía su jerarquía, entonces era un representante, y esos eran, los encargados, a veces, de escoger, las lecturas, que se iban a leer, en la sinagoga, o a proclamar, y también, a los lectores. Entonces, una persona, para poder llegar, a ese cargo, pues tenía que ser, una, alguien que observara, la ley, que fuera prácticamente, eh, una persona, piadosa. Entonces, pero la ley, como que no le iluminó, a Jairo, porque, su familia, o un miembro, de su familia, está, está en situaciones, graves. Todavía no sabemos, exactamente, quién es, solamente sabemos, que es una niña, le dice, hijita, una persona, que todavía, no ha alcanzado, la madurez, todavía no sabemos, que tiene 12 años, hasta que, termina la narración. Entonces, pero Jairo, se va moviendo muy bien, fíjense lo que hace, llega, eh, se acerca a Jesús, se le echa sus pies, hasta estas alturas, solamente, se han arrodillado, se han postrado, eh, los espíritus impuros, ante Jesús. Así que Jairo, el hecho de que se postre, es símbolo de discipulado, símbolo de respeto, y va a tener que salirse, del mundo, de la sinagoga, de la sinagoga, porque la sinagoga, atado a la ley, no le da vida. Entonces, Jairo parece, que quiere separarse, el hecho de que salga, con Jesús, de la sinagoga, que se postre, ante Jesús, y que Jesús, no esté atado, a la sinagoga, pues lo, pone a Jairo, como en el proceso, disipular. Lo triste, hermanos y hermanas, es cuando la gente, se da cuenta, de que hay una situación, le da muerte, y ahí sigue. A veces, relaciones, donde no hay vida, donde hay abuso, donde hay malas palabras, y uno pregunta, pero por qué usted está aquí, si no tiene vida. Y la gente dice, bueno, pues es que esta es mi cruz, esto es lo que Dios me pide, Dios no te pide, que estés en situaciones, de muerte, donde sabes, que no tienes vida, la vida es tan sagrada, y tan preciosa, y tan valorada, por Jesús, que hay que vivirla plenamente. Entonces, si ustedes, están en una situación, donde ya le buscaron, por aquí, por allá, y ustedes, no van a experimentar, ningún tipo, de vida. No se vale, no se vale conformarse, con irla pasando. Se tiene que hacer, una ruptura, con esas estructuras, y comenzar, este peregrinar, movidos en fe, sabiendo de que Jesús, quiere nuestra vida. Y fíjense, como Jesús, Jesús, este, sale, de la sinagoga, se trae, también a Jairo, al que Dios ilumina, para que Dios, lo ilumine, y lo invite, verdaderamente, a ser transformado, también, por medio, del caminar, por medio, del encuentro, con Jesús. Y de antemano, les digo, hermanos y hermanas, ustedes están acostumbrados, a ver, estos episodios, como algo mágico, como que los milagros, sucedieron, por arte de magia. Ningún, milagro, ninguna curación, en la Biblia, sucede, por arte de magia. No crean ustedes, de que Jesús, andaba con la varita mágica, saliendo, a ver, quién tiene, el flujo de sangre, a ver, quién es impuro, yo le voy a pasar, la varita mágica. No, los milagros, no caen del cielo, los milagros, se ganan. Es necesario, que la gente, haga algo, y van en todo, en un proceso. Sabemos, nosotros, como lectores, es que Jairo y su hija, quedaron, la sacó de las garras de la muerte, pero Jairo tuvo que dejar la ley, tuvo que dejar la sinagoga, tuvo que caminar con Jesús, tuvo que aprender de que Jesús da vida, y tuvo que aprender a ser papá también con la niña. Pero no el papá de la ley, sino el papá del amor, el papá que cuida, que protege, que provee. Lo vamos a ver y explicar un poquito. Con la hemorroisa, es exactamente lo mismo. Aquella mujer, tiene que salir del lugar de impureza, piensa, se decide, camina, y comienza todo, todo este movimiento disipular, y piensa, si tan solo logro. Entonces, se ganan los milagros. Si tú estás esperando que los milagros te caigan de arriba del cielo, o por arte de magia, pues después te vas a desilusionar de Jesús, te vas a desilusionar también de Dios. ¿Por qué? Porque los milagros no sucedieron, como tú los estabas esperando. Entonces, es necesario hacer algo, es necesario ponerte en camino, es necesario lograr que ese milagro suceda. Porque tienes que moverte también por fe, pensar de que Dios quiere lo mejor para ti. Entonces, en el camino, ya logró Jesús despegar a Jairo, de la sinagoga, aunque era el jefe de la sinagoga, lo logró sacar de esa sinagoga, que representa la ley, que representa los mandamientos, que representa la pureza, pero no fue capaz de dar vida. Y entonces, en el camino, se encuentran a una mujer, que tiene un flujo de sangre, está totalmente impura. Si comparamos los cuerpos, el cuerpo de Jairo sería un cuerpo puro, es el cuerpo más puro, porque representa la ley, porque representa la sinagoga, porque cumple probablemente todos los mandamientos, los 613 mandamientos. En cambio, en el otro extremo, tenemos a una mujer, que es anónima, y que prácticamente está toda ella impura. Impura. ¿Y cuál es la situación de impureza? El flujo de sangre. Probablemente, tenga que ver con la menstruación, una menstruación que no se controla. Y entonces, como dice el libro de Levíticos, en el capítulo 15, todo lo que toca a la mujer queda impuro. Imagínense, esta está muerta en vida. Nunca sentirse amada, nunca poder darle un abrazo a nadie. Queda impuro el plato donde come, el vaso donde bebe el agua, la mesa donde tocan sus manos, la silla donde ella se sienta. Está una apestada, una persona no grata. Y con ese sistema de ley, ¿quién no se va a informar? Entonces, todo un sistema que le ha fallado, porque la ley no es para ella. Al contrario, la ley le viene a recordar, impura, impura, impura. Ya lo ha interiorizado tanto la mujer, que ya se cree la más alejada de Dios. Gracias que Jesús, nuestro hermano Jesús, pasó por el camino de esta mujer, para decirle, tú no eres impura, tú eres hija amada, tú eres hija querida. Y fíjense cómo se va desarrollando la escena. Dice que se había gastado esta mujer, no tiene nombre, porque simboliza a todas las mujeres, de todas las épocas, que con los mecanismos de poder, de control, les están diciendo, tú no vales nada, de qué te cansas, si tú no haces nada, tú cállate, tú no sabes. Todos estos mecanismos que deshumanizan a la mujer, que la ponen en una situación como si fuera de segunda, de tercera, de cuarta o de quinta, tienen que erradicarse en la propuesta de Jesús. Si a esta mujer, toda la vida le dijeron esto, la ley la condenaba, la tradición la ponía prácticamente en la muerte, y toda la gente le huía, porque no querían contaminarse al estar cerca de ella. Pero esta mujer parece ser que tiene el Espíritu de Dios, que busca salud, no se resigna a estar empecatada, entre comillas, no se resigna a estar impura. Solamente un paréntesis, la impureza no tiene nada que ver con la cuestión de la sexualidad, porque la gente cuando piensa que, cuando habla de pureza, o cuando se refiere a la sexualidad, o tener un pecado de impureza, bueno, esto es ahora, pero en el siglo primero tiene que ver con la ley. Hay un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar. La sangre fuera del cuerpo contamina. Por eso la mujer cuando tiene su periodo, tiene que pasar cierto tiempo, hasta que pasa su periodo, y después se reintegra otra vez a la comunidad. Pero si esta mujer, tiene continuamente la sangre, pues nunca se va a poder integrar a la comunidad. Ella siempre va a ser una marginada, una despreciada, una persona muerta, como les decía, muerte en vida. ¿Y quién puede vivir así? Dice que se había gastado todo su dinero, todo su dinero, en los médicos. Solamente Marcos nos dice que se había gastado todo el dinero en los médicos. Esta historia parece la historia de muchas de nuestras hermanas. Que se han gastado todo su dinero en los médicos, y nunca se sienten aliviadas. Nunca se sienten que finalmente su cuerpo experimenta la salud que Dios ofrece. Al contrario, cada día la salud se deteriora. Esto era el caso de esta mujer. Entonces, por cierto, Lucas, que supuestamente se cree según la tradición que era médico, cuando retrabaja esta historia, quita ese versito de que se había gastado todo el dinero en los médicos, porque probablemente no quiere hablar mal del gremio, ¿verdad? No quiere desprestigiar a los médicos. Pero Marcos dice que se gastó todo el dinero y desde hacía 12 años. Está jugando con la idea, los 12 años que esta mujer ha estado muerta en vida, los 12 años de la talita Akumi, de la niñita que va a tener 12 años, lista para casarse, pero las dos están muertas. no tienen vida. Entonces, esta mujer se ha gastado todo y en vez de mejorar, su situación empeora. Pero es una mujer fuerte. Y uno se pregunta, ¿dónde quedaron esas historias? ¿Dónde quedaron nuestras hermanas fuertes? Nuestras abuelas que luchan, que no se dan por vencidas, que hacen todo por tener la vida. Cuando tenemos a toda la mujer que dice, ay, es que la voluntad de Dios, ay, lo que Dios quiera, pues si me dé el cáncer, pues ni modo, ya estaba de Dios, ya estaría de Dios. No, hermana, no, abuelita, no, mamá, no está de Dios que usted esté enferma. Busque salud, incorpórese, levántese, camine, toque, busque puertas, acérquese otra vez a este Jesús que trae vida. Experimente en su cuerpo la sanación. No se resigne a la muerte, no se resigne a situaciones donde no hay vida. Lo digo una vez, lo vuelvo a repetir. La propuesta de Jesús es de que toda la humanidad tenga vida. Esta mujer, sacando la sabiduría del Espíritu de Dios, no se resignó a decir ya estoy muerta en vida. No se resignó a vivir sola. Al contrario, se puso en camino, comenzó su proceso discipular y fue siguiendo a Jesús. fue comenzando a mostrarse compasiva con mucha fe. Con mucha fe, vuelvo y lo repito, porque esto es la fe que se necesita para arrancarle a Jesús el milagro. Tuvo que vencer muchos obstáculos. Imagínese salir de la casa y que todo mundo te diga, esa es la impura, esa es la que nos va a contagiar. Si nosotros ahora con el COVID hemos experimentado eso, que todo mundo le teme a la persona que tiene el COVID o que sabe que en la casa de algún familiar hay alguien que tiene el COVID, todo mundo los ve como apestados. Pues esta mujer salió de la casa, se puso a camino y pensaba a ella, si logro tan siquiera tocarle, tocar a Jesús, el manto de Jesús representa salud, representa su cuerpo. La ropa no solamente te cubre tu cuerpo y te protege del mundo exterior, la ropa también funciona como si fuera extensión de tu cuerpo. Si logro tocar un cuerpo, fíjense lo interesante, el cuerpo de Jesús que se deja tocar, nosotros pensaríamos que ¿cómo es posible que esta mujer impura, que no cumple la ley, va a tocar un cuerpo, lo va a contaminar? Pues sí, efectivamente lo va a contaminar. Pero en vez, en este acercamiento, cuando la mujer toque el cuerpo de Jesús, contamina el cuerpo de Jesús y lo que se esperaría, si hay un cuerpo contaminado y otro cuerpo contaminado, lo que se espera es que venga la muerte. Pues misteriosamente el cuerpo de Jesús da salud da vida, da esperanza, porque no está atado ya a la ley, ni a la sinagoga, ni al sistema de pureza. Jesús viene a transgredir y a definir un nuevo sistema de pureza donde los ciegos, los cojos, los leprosos, los que tienen el flujo de sangre, todos esos cuerpos que habían sido abandonados, esos cuerpos horripilantes, esos cuerpos feos, esos cuerpos que te causan asco, esos cuerpos que estaban olvidados de Dios por la ley, todos esos cuerpos ahora pueden experimentar salud, pueden experimentar a un Dios compasivo, a un Dios misericordioso. Hermanos y hermanas, parece ser que nosotros todavía nos movemos con el sistema de pureza que separa a los buenos de los malos, a los que cumplen, a los cuerpos que cumplen todo, de los cuerpos que no cumplen los mandamientos, la ley de Dios. Todavía hay mucho fariseísmo que se ha metido dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestras casas, dentro de nuestras relaciones con Dios. Todavía hay personas que a lo mejor no lo decimos, pero casi que oramos a Dios ergidos como aquel fariseo y decir, gracias Señor te doy porque mi cuerpo es bueno, me esfuerzo de pagar, de cumplir la ley, no como esos otros que ni siquiera comulgan, que no se confiesan, que no rezan, que no hablan en lenguas, que no expulsan demonios. Gracias Señor que no soy como tanta gente que no cree en ti porque yo sí creo en ti. Todavía ese fariseísmo no nos ha dejado entender que el mensaje de Jesús es para toda la gente que necesita ser aliviada. Si usted no necesita ser aliviado o aliviada en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, dele gracias a Dios. Pero deje que el poder de Dios actúe en tantos otros cuerpos que sí están esperanzados en este Cristo Jesús que vienen otra vez a postrarse como este Jairo, como esta mujer, fíjense que llegó, se acercó asustada, llegó asustada, tocó el cuerpo por detrás e inmediatamente, inmediatamente se secó el flujo, la fuente de sangre, de la contaminación. ¿Qué estaría pasando por la mente de esta mujer de decir, soy una impura, toda mi vida desde hace 12 años estoy en la impureza? Todo lo que toco quede impuro. Voy a tocar el cuerpo de Jesús con mucha fe. Seguramente que me va a exponer, seguramente que me va a decir que Dios no es para personas como yo. Seguramente que me va a mandar con los sacerdotes, con el templo, con la sinagoga, donde me han expulsado tantas veces, donde no me han hecho sentir que soy digna. Sin embargo, en el nombre de Dios voy a acercarme porque yo sé que Él ha curado a un leproso. Seguramente escuchó las historias de Jesús que previamente ha curado a la sogra de Simón Pedro, al leproso, al de la mano atrofiada. Y si el Dios de Jesús es para la mujer, por ejemplo, la sogra de Pedro, o para el leproso, o para el de la mano atrofiada, al del espíritu inmundo, y para otra gente, ¿por qué no va a ser para esta mujer? Y esta mujer se mueve en fe y inmediatamente, en vez de contaminar a Jesús, en vez de que de la contaminación salga la muerte, sintió en su cuerpo cómo ha sido curada. se mueve en fe. No le pregunten racionalmente cómo es que fue la curación. Solamente sabe que ahora ha recuperado su cuerpo. Solamente sabe que su cuerpo ha experimentado salud. Y desde ese momento Jesús también sabe que su cuerpo ha sido transformado. este encuentro de dos cuerpos es bastante significativo porque entran en una ética de solidaridad. El cuerpo de Jesús es un cuerpo que se da para dar vida. Es como si se anunciara previamente lo que va a ser la Eucaristía. El cuerpo de Jesús que va a ser violentado, que va a la sangre de su cuerpo que va a ser derramada y que va a dar vida, que va a sanar, que no va a contaminar. Como que esta mujer de alguna manera prefigura ese cuerpo de Jesús que después en la última cena se va a dar para todos los cuerpos que como ella no tenían acceso a entender al Dios de la misericordia, al Dios de la compasión. Entonces esta relación de estos dos cuerpos entran en esta ética y desde esta ética tienen que comenzar a dar una nueva enseñanza y por eso Jesús comienza a preguntar ¿Quién me ha tocado? Nadie lo ha tocado. Lo han tocado solamente en un plano físico pero no en un plano de fe. La gente lo va siguiendo sin fe, la gente lo va siguiendo de curiosa a donde va Vicente a donde va la gente pero no van convencidos como esta mujer hermanos y hermanas como es tu relación tu seguimiento con Cristo Jesús estás convencido convencida del poder sanador que tiene Jesús para toda la gente o tú solamente crees que Jesús va a trabajar contigo o que solamente va a escuchar a los que les va bien ¿Qué? ¿Y cuál es tu idea de este Cristo Jesús? Así que sería bueno tomar el ejemplo de esta mujer tocar a Jesús casi que todavía hasta el día de hoy es impensable tocar a Jesús la gente tiene tanto miedo de acercarse a Jesús fíjense en nuestro imaginario simbólico solamente ustedes observen antes de que había la pandemia no sé ahora la gente tiene un miedo de sentarse en las primeras bancas porque supuestamente bueno no supuestamente creemos en fe que el tabernáculo es donde está Cristo Jesús pero la gente entre más separadita esté mejor unas señoras unas familias no les voy a decir dónde vino a decirme sabe que yo no voy a venir a sus celebraciones de la misa porque este ya no dan la comunión en la boca y esto es indigno esto va en contra de lo que la iglesia y de lo que Cristo quiere porque comenzamos a dar la comunión solamente en la mano por las cuestiones de la pandemia del virus pero gente piensa que sus manos las manos son pecadoras claro no se han examinado la lengua no se han examinado la boca que tiene más microbios pero en su mente bueno le agradecía a estas familias que vinieron a decirme que ya ya no iban a participar en la eucaristía porque no estaba celebrando la eucaristía como Dios quería les agradecí su honestidad pero me quedé pensando que en el fondo todavía tenemos miedo de tocar a Jesús el cuerpo de Jesús todavía tenemos miedo de tocar nuestro propio cuerpo pensamos que nuestro cuerpo es malo lo hemos estigmatizado vivimos como si fuéramos personas sin cuerpo hemos tenido esta dualidad de decir el cuerpo es malo el alma es buena mi cuerpo es como la cárcel lo único que cuenta es cuando yo ya me vaya al cielo con mi espíritu y el cuerpo se quede aquí hermanos y hermanas el cuerpo y el alma es toda una totalidad y no puedes tú separar el cuerpo del alma porque este cuerpo es el que Dios te ha regalado y este es el cuerpo que Dios ha dicho y vio Dios que era muy bueno así que esta mujer recupera su cuerpo Jesús recupera su cuerpo estos dos cuerpos se dejan tocar se transforman y comienzan a enseñarnos que es probable tocar el cuerpo de Jesús y no morir si antes estaba prohibido ver el rostro de Dios ahora el rostro de Dios en el cuerpo de Jesús queda prácticamente cercano a la persona que lo quiera tocar pero hay que tocarlo con fe hay que tocarlo con la certeza de que le vas arrancar el milagro que tú necesitas entonces Jesús sigue preguntando quien me ha tocado mira alrededor para ver quien es y entonces la mujer tiene que dar testimonio que ha sido ella dice la mujer se acercó asustada y temblorosa porque porque todavía no ha terminado su discipulado si toda la vida le han enseñado que es una marginada que es una impura 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 y toda la vida le enseñaron que no se podía ver ni siquiera Dios que no se podía mucho menos tocar a Dios ni acercarse al templo al santo de los santos y ahora ella en fe ha tocado a la divinidad representada en el cuerpo de Jesús y pues es lógico que todavía esté con estas creencias de que algo le va a pasar Dios no se puede ver a Dios cara a cara recuerden todas las historias de Moisés y su encuentro que tenía con Dios ya ve en el Sinaí pero entonces temblando y todo pero ahora tiene que decir una verdad tiene que decir la verdad de que ese ya no es el Dios de Jesús de que el Dios del Antiguo Testamento es pasado que ahora hay un Dios que opera que sana incluso para la persona que es impura según la ley y al comprender lo que había pasado se le echó a los pies fíjense igual que Jairo se le echó a los pies como discípulo y dice señor te postro te adoro tú eres todo para mí tú eres mi salvador tú me has devuelto la dignidad todavía no sabe lo que Jesús le va a decir pero tiene la certeza que no le va a fallar y le confesó todo le dijo le dijo su verdad y espera el juicio rompió la ley es mujer estaba impura tocó a un hombre a un extraño que según la ley no lo puede hacer espere el juicio que palabras irán a salir de Jesús le vendrán a decir a la mujer tú no te mereces ese milagro tú deberías de estar haciendo penitencia de por vida por tener tu enfermedad tú eres una maldecida de Dios tú eres una pecadora saldrán esas palabras condenatorias de la boca de Jesús la mujer tiene fe se queda guardando el veredicto y cuál es su sorpresa que por primera vez en toda su vida escucha las palabras más dulces más tiernas de acogida y Jesús le dice hija nunca probablemente nunca probablemente le habían dicho hija el Dios de Jesús se hace cercano se hace íntimo se vuelve personal ya no es el Dios frío ya no es el Dios de la ley ya no es el Dios del cumplimiento es el Dios que cuida de cada persona hija tu fe te ha curado no yo tu fe tu fe porque has creído en el poder sanador todo lo que tú hiciste solamente Jesús te lo rectifica hija vete en paz y llena de salud llama la atención de que Jesús no la envíe con el sacerdote como marca en Levíticos capítulo 5 15 es capítulo 15 versículo 36 creo donde dice que si una persona después si una mujer después de haber sido curada de la menstruación del flujo de sangre debe de presentarse ante el sacerdote y el sacerdote va a examinar para ver si es cierto que ya no tiene el flujo de sangre porque Jesús no la mandó con el sacerdote porque la ley la enfermó el sacerdote enferma y tristemente a veces esta sigue siendo la realidad desde el púlpito en vez de escuchar la compasión de Dios la misericordia de Dios que escuchamos pura condena puro miedo puro temor puro pecado todo es pecado todo es pecado y en eso quien puede vivir así en cambio Jesús dice ese sistema no dio salud le falló la sinagoga le falló a la hija de Jairo y el templo con su sacerdote examinando cuerpos impuros también le falló para que te voy a mandar para terapias porque ahora todo el mundo quieren mandar a terapia si quieren convertir a alguien en algo que no es en vez de decirle vive tu salud integra tu sexualidad quiere te ama así Dios te hizo así Dios te formó pero no la gente siempre quiere estar haciendo terapias como ellos se creen los dueños y señores de la verdad y de cómo vivir la vida Jesús rompe con todas esas hipocresías con todas esas reglas leyes que deshumanizan le ha devuelto la dignidad a esta mujer que sería de ella probablemente se fue a predicar por todo el mundo por todas las regiones lo que Jesús había hecho y como ya no tenía mucho dinero porque ya se lo había gastado en la medicina probablemente esta mujer vivió de una manera sirviendo incondicionalmente al Dios de Jesús al reino estas son las historias que debemos de rescatar estas historias de estas mujeres como tantas mujeres que conocemos que no se resignan a no tener vida mientras tanto viene el otro episodio con el cual comenzó el evangelio y toda la gente le dice para que molestas al maestro ya la niña se murió y que es lo que pasa Jesús donde la gente dice que hay muerte donde la gente dice que ya no hay vida Jesús le apuesta a la salud y dice la niña no ha muerto la niña solamente está dormida y que fíjense interesante la niña tiene los 12 años 12 años probablemente relacionado relacionado con la primera menstruación la menstruación que le da miedo que le da muerte simbólicamente hablando porque si está ese cuerpo de la niña que fue educada o que ha sido educada de acuerdo a la sinagoga pues así no va a tener vida si fue educada de acuerdo a la ley ese cuerpo que estaba destinado a tener vida a tener salud pues prácticamente va a estar condenado a la muerte mientras no se libere de la sinagoga y lo que hace Jesús entonces entra y fíjense que palabras otra vez tan tierno Jesús es para enamorarse de Jesús qué maravilloso sus palabras tan dulces aquella le dijo hija y a esa le dicen su lenguaje en el arameo talitacumi niñita niña querida levántate mamita tú estás hechas para la vida es cierto que tu padre representa la sinagoga de la muerte es cierto que tu padre está atado todavía a la ley pero te traigo la buena noticia tu padre ya no está atado allá ahora Jesús le entrega la talitacumi a la niñita se le entrega a su padre y a su madre pero el padre ya no está en la sinagoga porque en la sinagoga no hay vida en esa institución solamente hay muerte ahora el padre Jairo tiene que de verdad ser ya ved ilumina pero en la casa en una casa de iguales en una casa donde no hay primeros donde no hay últimos en una casa donde hay que darle de comer a la talitacumi a la niñita denle de comer denle vida hermano y hermana si estás nuevamente en una situación de muerte donde ya le buscaste una solución le buscaste la otra y las personas no cambian o la institución no cambian no dejes que te deshumanicen más levántate mujer si estás en una situación de violencia doméstica donde hay golpes donde no se te tome en cuenta donde no se te valora y la persona no quiere cambiar tu compañero no quiere cambiar ¿qué haces ahí? levántate busca vida recupera tu dignidad y también si estás en una situación donde el discurso religioso donde en la iglesia o como nos escuchan muchísima también mucha gente de de los hermanos que nosotros llamamos separados de otras tradiciones si el discurso de los pastores de los sacerdotes de los rabinos de los imanes te deshumanizan te hacen sentir pecador pecadora no los escuches nosotros no representamos no tenemos las palabras de Dios nosotros intentamos dar aliento esperanza pero la palabra de Dios solamente es de Dios si hay un discurso que te cause miedo que te cause temor y que no te dé esperanza pues síguele buscando no tienes que estar en esa situación porque el mensaje de Jesús es ante todo un mensaje de vida muchísimas gracias nos vemos y que el Señor Jesús les dé salud les transforme su vida y les vuelvo a decir a ustedes hermanitas talitakumi levántense en el nombre de Cristo Jesús levántense y experimenten salud recuerden que esta homilía llegó a través de Radio Claret América y del Instituto Bíblico Claretiano de las Américas que tengan un feliz inicio de semana los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en Radio Claret América punto com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas visite ibicla punto org de las Américas yledir léus la Bíblica de las Américas de la Cámar de las Américas visite Gracias.